Este domingo 8 de noviembre, Medellín celebra una nueva edición del Día en Bicicleta, institucionalizado a través del Acuerdo Municipal 19 del año 2012. ¿Cuáles son las actividades que se adelantan para promover este medio de transporte en la ciudad? Los detalles con Alejandro Gaviria. Alejandro, buenas tardes, lo escuchamos. Hola linda Luis Horacio, muy buenas tardes, me encuentro acá desde la unidad deportiva Atanasio Girardot, donde hoy la alcaldía de Medellín está haciendo una serie de actividades en la celebración del Día de la Bicicleta. Para ampliar un poco este tema me encuentro con el secretario de Movilidad de la ciudad, Carlos Cadena. Secretario, muy buenas tardes, cuéntenos cuáles son las actividades que se están realizando desde la alcaldía. Buenas tardes, estamos felices celebrando el Día en Bicicleta. Hoy celebramos la bicicleta como un medio de transporte, como una oportunidad para hacer ejercicio, actividad física, recreación y también lanzando la Semana de la Movilidad, la Semana de la Movilidad del 9 al 15 de noviembre, en la cual estaremos reflexionando sobre nuestra movilidad, sobre nuestros ritmos. Nuestra invitación en esta semana es a que pensemos en el ritmo que utilizamos para movilizarnos, en el ritmo que queremos tener, en los ritmos de nuestra movilidad. Secretario, ¿cuáles son las estrategias que se vienen desarrollando para promover el uso de la bicicleta y qué tan buena ha sido la acogida por parte de la comunidad? Este año ha sido histórico para la bicicleta en nuestra ciudad. La pandemia ha sido muy dura para todos y todas, pero mire, debido a la pandemia también hemos desplegado algunas estrategias interesantes, como han sido las ciclovías temporales, los bicicarriles. El bicicarril en la avenida Nutibara ha despertado un gran debate, una gran discusión sobre el uso del espacio público. La ciclovía temporal de la carrera 65 Norte ha sido un absoluto éxito. No solamente un incremento de más del 100% de ciclistas allá, en la 65 Norte, Castilla, llegando hasta el centro de la ciudad, sino que también un incremento de más del 300% cuando nos concentramos en mujeres, mujeres utilizando la bicicleta. Así mismo, hemos insistido en lo que creemos es nuestro objetivo, pasar del 1% de viajes diarios al 4% de viajes diarios. Secretario, muchísimas gracias por la información. Bueno, Linda, Luis Horacio, acá continúan entonces la alcaldía y la comunidad celebrando este día de la bicicleta y promocionando el uso de este medio de transporte. Continúen ustedes en estudio con más información. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.